Si es tu primera vez aprendiendo a cocinar, pues sigue mirando este directo porque vas a aprender a hacer una omelette así súper fácil. Ok, ahora vamos a coger la harina y la vamos a echar, creo que mejor la hacemos con... ¡Oh, qué hermoso! Vamos a coger mejor una tacita para poder hacerlo... Exacto, para que te copies la receta. Si tienes una de estas tacitas en casa, pues vamos a usarla. Hoy estamos preparando omelette. Ahora sí, esta parte es muy importante porque solamente le vamos a poner una tacita de harina para que te salga bien y pues no te salga muy gordito. Así que vamos a coger la harina y la vamos a vaciar en la tacita. Hazlo siempre con mucha delicadeza para que... Vamos a hacer como tres cuartos de harina. Para que quede conciso pero que tampoco quede así como que súper duro. También le vamos a poner una tacita.